Música Quería hablar, quería dejar las cosas ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Que sin la lucha de Máscara contra Caballera no se hizo en el enero México no fue por mí, ni por los dueños del Consejo fue porque Cruz no quiso ¡Esto! 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 ¡Tal vez temprano! ¡No! ¡Tal vez temprano salido! Así que aquí nos vamos a dejar Cruz no quiso jugarse a la Caballera conmigo ¡Señor! ¡Señor!